Estimados estudiantes, bienvenidos a otro video de nuestra materia cálculo diferencial e integral. En esta oportunidad veremos uno de los temas de aplicaciones de las derivadas. En temas anteriores hemos trabajado el concepto de derivada, hemos trabajado la notación de derivadas y cómo calcularlas con algunas reglas, reglas para la suma, la multiplicación y algunas funciones especiales. Ahora vamos a ver las aplicaciones que tiene la derivada y para empezar con una de las aplicaciones veremos el tema de valores máximos y mínimos. Entonces para entrar en materia, primero vamos a tener qué es la definición de un máximo absoluto cuando hablamos de una función en un dominio. Máximo absoluto o también mínimo absoluto de la función. Entonces tenemos que una función tiene su máximo absoluto o su máximo global en un punto C, este punto C es del dominio de la función, si se cumple la siguiente condición. y es que la función evaluada en el punto en F de C sea mayor o igual a F de X para todo el dominio. Es decir, que sea el punto mayor que se pueda encontrar en todo el dominio. y cuando tenemos un mínimo absoluto, la definición es si F de C es menor o igual a F de X para todo el dominio. Entonces cuando es el valor mayor o el valor menor es cuando se tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Claro, todo está en el dominio absoluto de la función. Entonces esa es la definición y miremosla aquí gráficamente. Entonces si yo tengo una función cualquiera, F de X, que está representado en la diapositiva como la curva de color rojo, vemos que en todo el dominio tiene varios puntos en los cuales se cumple esta definición. Por ejemplo, miremos el punto cuando X vale D, cuando el dominio toma el valor de D, vemos que F de D es el mayor valor posible encontrado ahí. Si volvamos, por ejemplo, otro, por ejemplo en B, vemos que S es menor que F de D. Y si miramos F de A, F de A encontramos que también es menor al valor de F de D. Entonces uno podría definir que el valor máximo absoluto de esta función es F de D porque cumple la condición. Es mayor o igual a F de X para todo el dominio. Y el mínimo absoluto para esta función es F de A, ya que cumple la condición de que F de A es menor o igual a F de X para todo el dominio. Pero también podemos tener un máximo o mínimo locales, es decir, en cierto intervalo de todo el dominio. Entonces para esto es una definición análoga, se tiene que es un máximo local si tenemos que F de C, que es el punto donde yo digo que se encuentra el máximo, es mayor o igual a F de X cuando X está cercano a C. Es decir, no es en todo el dominio, sino en cierto rango, un rango quizás infinitesimal, si lo hablamos de esa manera. Entonces, si definimos nosotros un intervalo cerrado, o un intervalo abierto, entonces vamos a tener que ahí podemos encontrar un máximo o un mínimo local. ¿Y cómo encontrar esos máximos o mínimos absolutos? Primero debemos tener en cuenta el teorema de Fermat. Este teorema me dice lo siguiente y es si F tiene un máximo o un mínimo local en C, entonces F de prima de C, recordemos que esa notación es la notación de derivada, es igual a cero en ese punto. Entonces, solo si la derivada es igual a cero en ese punto, podemos decir que es un máximo o un mínimo local. Entonces, con ese teorema podemos entonces definir cómo encontrar un máximo o un mínimo local. Pero antes de eso, pues recordemos que a la definición de derivada, dijimos que es una pendiente, una pendiente en un punto, en este caso son puntos tangentes a la curva, es decir, que tocan, esa recta toca la curva en un solo punto. En este caso vemos que para el punto C hay una pendiente tangente y si vemos esa pendiente es totalmente horizontal en ese punto. Recordemos que las pendientes con valor igual a cero son totalmente horizontales. Entonces, es ahí donde se cumple el teorema de Fermat. Cuando la derivada es igual a cero es que existe un mínimo o un máximo local. Análogamente podemos ver que para el punto D tenemos también una pendiente horizontal, es decir, la derivada en ese punto también es cero, pero en este caso es un mínimo, es un mínimo local. y entonces definimos un método ya teniendo el teorema de Fermat sabiendo las condiciones donde se presenta un máximo y un mínimo o un mínimo absoluto y local. Entonces, si nosotros tenemos un intervalo cerrado podemos hallar los máximos y mínimos absolutos siguiendo tres pasos fundamentales. el primero de ello es encontrar los valores críticos de la función f. Estos valores críticos es precisamente donde la derivada se hace igual a cero y luego de ello entonces hallar los valores de f en los puntos extremos de ese intervalo, es decir, si el intervalo por ejemplo es a y b entonces hallamos el valor de la función en a el valor de la función en b y por último entonces vamos a comparar los valores críticos y los valores extremos y con ello entonces hallaremos cuál es el valor máximo que va a ser el más grande de todos ellos y el menor pues va a ser el valor mínimo local en este intervalo. Bien, en un próximo video entonces vamos a resolver un ejemplo de aplicación de este método del intervalo cerrado para hallar valores máximos y mínimos de una función aplicando las derivadas. Gracias y los espero en el próximo video. ¡Gracias!